No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte Si tú vendiste tus besos Aunque mi cuero te apagó No te importó mi cariño Y tu cura manco de amor Hermosa flor vendía Quizás te quieras mentir Pero dime tu belleza ¿Cuántos días te duran? No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero quererte más Para las chicas Para las chicas solteras ¿Y dónde están las chicas solteras? A ver, arriba, arriba la mano Las chicas solteras Ahora, ahora, ahora No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte Si tú vendiste tus besos Aunque mi cuero te apagó No te importó mi cariño Y tu cura manco de amor Hermosa flor vendía Hermosa flor vendía Hermosa flor vendía Quizás te quiera mentir Pero dime tu belleza ¿Cuánto, cuánto te hace durar? No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte Me tira nada más Por ti con mi amor Ahora sé que sufriré Pero eso es lo mejor Me canto por tu amor Y vivir Me tira nada más Por ti con mi amor Ahora sé que sufriré Esa la mano, la mano, la mano, la mejor Me canto por tu amor Y vivir Y vivir Sin tu amor Eso Música solo para gente bacán Nada más Centeno En el Perú lo más sabroso y bueno Música África África Música 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 Unen los grandes éxitos Patones, amigos, por supuesto Estamos felices y contentos esta noche Ya que la linda chica, los grandes amigos Están divirtiendo Están bailando los grandes éxitos Nos estamos brindando en el escenario Por supuesto Un